Hola, bienvenidos a mi canal de Machine Learning Engineer. Hoy os voy a enseñar un truco de cómo podéis hacer debut de vuestro código Python sin la utilización de un IDE o sin la utilización de Breakpoints. Bien, vamos allá. Se trata de usar la librería ePython y la clase embed. De esta manera, si tú colocas una instancia de la clase embed dentro de tu código en una posición arbitraria, normalmente donde creas que se está produciendo un problema, por ejemplo, se te rompe la ejecución del código, entonces tú colocas embed y cuando ejecutas el código lo que sucede es que se para la ejecución del código y se crea una sesión interactiva de Python, como ves en el vídeo. Una vez que estás dentro de la sesión interactiva, tú tienes acceso a todas las variables que se han instanciado o objetos que se hayan instanciado antes de la sentencia embed. Como veis aquí, si hacemos un data head, tienes acceso al contenido del data frame. Podéis manipular el data frame, por ejemplo, como veis aquí estoy aplicando la función to lower al data frame y si ejecutáis ahora el data head, el head, veréis que tenemos que el código se ha modificado. Como veis aquí, una vez que salgamos de la sesión interactiva de Python, estoy haciendo una query en el data frame para buscar master code igual a este código que como veis lo he cambiado a minúscula. En definitiva, nos debería dar un data frame que estuviera a cero. Para salir de la sesión interactiva, lo que tienes que hacer es simplemente decir quit y el programa continúa en la línea 16. Como veréis aquí, si os fijáis hay un cero, que es la longitud del data frame número 2. No hay ya master head code con equal to 1P45 en mayúsculas y la longitud del data frame es 56, que es la longitud original. Bueno, de esta forma, como os digo, es muy sencillo y en entornos donde no tengáis un IDE, donde no podéis poner breakpoints, pues es una forma sencilla de parar la ejecución del programa allí donde veis, por ejemplo, en los logs de ejecución que está rompiéndose la ejecución el programa porque una variable no está instanciada o porque algo está sucediendo, podéis parar, podéis colocar ahí en vez, echéis un vistazo a lo que sucede, corregís el código y fenomenal. Esto, como os digo, viene muy bien en entornos cuando tienes que ejecutar por línea de comando y no tenéis acceso a un entorno de desarrollo, a un IDE como pueda ser el VS Code y de esa manera os facilitará la resolución de un problema que podréis tener con el código. Un saludo, hasta pronto.